Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina, canal 9, donde a continuación repasaremos la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en el día de hoy, miércoles 4 de octubre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Esta mañana el Ayuntamiento de Medina del Campo ha dado a conocer las actividades que se desarrollarán con motivo de la festividad de Santa Teresa de Jesús. El día 7 comenzará la novena en honor a la Santa, será a las 7 y media de la tarde hasta el próximo día 15 de octubre. Y tendrá lugar en el Monasterio de San José, ya que es la segunda fundación de la Santa en nuestro municipio. El 11 de octubre tendrá lugar uno de los eventos, podemos destacar, más importantes de la programación de este año, ya que a las 8 y media de la tarde en el Auditorio Municipal Emiliano Allende tendrá lugar el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz con Emilio Gutiérrez Cava. En esta ocasión contamos con la producción de Ópera Concert y el acceso será totalmente gratuito hasta completar el aforo. Desde el próximo día 9 hasta el 30 de octubre tendremos en colaboración con la biblioteca la exposición temática Teresa de Jesús en sus obras literarias y se podrá disfrutar en esa parte previa a entrar a la biblioteca. El día 15 de octubre, que es el día en el que realmente tiene lugar esa solemne misa, que es voto de villas, en esta ocasión será a las 8 de la tarde en el Monasterio de San José y tendrá lugar, como decía, esa misa especial en honor de Santa Teresa. Nuestra Madre Santísima de la Soledad procesionará en Andas en la Semana Santa del 2024. La Semana Santa 2024 será muy especial para la cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría, que procesionará por primera vez en la Semana de Pasión con su imagen titular en Andas. De esta manera, la propuesta de la Junta de Hermanos y Hermanas Mayores de la Cofradía Medinense fue aprobado en la tarde de este lunes durante el transcurso del Pleno de Cofradías de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo. Así, cumpliendo un sueño de los más jóvenes de la cofradía, Nuestra Madre Santísima de la Soledad procesionará en Andas en la procesión del encuentro. Aunque se trata de una de las principales novedades de la hermandad medinense, será dentro de unos meses cuando se desvelen todas las aportaciones que esta cofradía realizará durante la Semana de Pasión 2024, que, como indican desde la directiva de la misma, no son pocas. Regresan un año más a la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja los talleres en colaboración con la Asociación Valle Soletana de Dilexia Ideas. Una vez más arrancan los talleres infantiles, descubre tu talento y disfruta, aprendiendo una colaboración junto a Vallelexia de la Asociación Valle Soletana de Dilexia Ideas. Por ello, Medina del Campo volverá a contar de nuevo con esta actividad que se desarrollará en la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja. Los talleres se impartirán los sábados 7 de octubre, 11 de noviembre y 16 de diciembre a las 10 de la mañana. Aquellos interesados podrán inscribirse mandando un correo electrónico a dislexiavalladoliz.com o al número de teléfono 656 65 39 44. Óscar Botrán del Club Budokan Medina se ha alzado con la medalla de plata en el Open Internacional de Oviedo. Tras el parón veraniego este mismo fin de semana, varios deportistas de la Villa de las Ferias han arrancado con la temporada de campeonatos. Es el caso de Óscar Botrán del Club Budokan Medina del gimnasio Imagen Sport. El karateka ha participado el pasado viernes 29 de septiembre en el Campeonato Internacional Iostecat de Oviedo, el primer encuentro que inicia la larga campaña competitiva que le espera al medinense. Botrán no pudo alzarse con el primer puesto del podio por un pequeño desequilibrio en el cata de la final, pero sí con la segunda posición. La denominación de origen Rueda ha organizado este mismo fin de semana una cata guiada por Pedro Ballesteros y Santiago Mora en el San Sebastián Gastronómica. El Consejo Regulador de Vinos Rueda celebrará la cata Gran Vino de Rueda Alta Gastronomía y Origen el próximo lunes 9 de octubre a las 14 horas en el marco de San Sebastián Gastronómica. Durante este encuentro, que será dirigido por Pedro Ballesteros y Santiago Mora, director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, para poder explicar las peculiaridades del Gran Vino de Rueda, el Master of Wine Ballesteros, ha elaborado una selección de ocho marcas que demuestran la excepcionalidad de esta nueva categoría de la Deo Rueda. El acceso a la cata está enfocado a profesionales del mundo del vino mediante reserva previa y previo pago de la entrada a través de la web San Sebastián Gastronómica. Fresno el Viejo comenzará a impartir este mismo fin de semana unos talleres saludables para los más pequeños. Los más pequeños de Fresno el Viejo van a poder disfrutar de una nueva actividad durante los próximos meses. Se trata de unos talleres saludables en el que se desarrollarán diversos juegos, manualidades, dinámicas de ocio y vida saludable y comunicación. Tal y como ha dado a conocer el Ayuntamiento, se impartirán los sábados 7, 21 de octubre y 4 y 11 de noviembre de 11 a 14 horas en la Casa de Cultura. Los mismos serán gratuitos y estarán enfocados a niños de entre 7 y 14 años. Además, el sábado Pozalde celebrará el Octoberfest Pozaldejo. Como si de un pueblo alemán se tratara este mismo sábado 7 de octubre, los vecinos de Pozaldejo celebrarán el Octoberfest al más puro estilo Pozaldejo. La actividad se desarrollará a partir de las 19 horas en la Plaza de la Calva. El precio será de 3 euros por persona y en él incluirá una salchicha típica alemana y un cañón de cerveza Fesgol Premium. Así mismo, a las 20 horas, los asistentes podrán disfrutar del concierto a cargo del grupo Cuatro Latas, quienes amenizarán al público con las mejores versiones del pop rock español desde la década de los 70 hasta los 2000. La Diputación de Valladolid mantiene el servicio de autocares gratuitos para los aficionados del Real Valladolid. Una de las líneas partirá desde Medina del Campo y recorrerá varios municipios de la comarca. El día 8 de octubre la Diputación Provincial de Valladolid subvencionará un servicio de autocares para que los aficionados del Real Valladolid puedan llegar hasta el Estadio José Zorrilla en los días del partido. El aficionado que desea utilizar el día de partido en Zorrilla alguno de los autocares que la Diputación pone a su servicio desde diferentes villas de la provincia deberá formalizar su reserva llamando al teléfono 983-4271-00 en horario de 8 a 14 horas, de lunes a jueves, salvo cuando el partido se celebre en viernes, en cuyo caso se adelantará hasta el miércoles hasta las 14 horas. Tal y como han dado a conocer una de las líneas partirá desde Medina del Campo 120 minutos antes del partido y hará parada por varios municipios de la comarca como Rueda, La Seca, Serrada, Villanueva de Duero. Asimismo otra de las líneas dará comienzo desde Tordesillas pasando también por San Miguel del Pino y Simancas. Los horarios están fijados para que el autocar llegue al Estadio José Zorrilla una hora antes del encuentro y regrese de vuelta 20 minutos después de finalizar el encuentro. Europa ha otorgado 150.000 euros al Ayuntamiento de Valladolid para la descarbonización de la rehabilitación de edificios. La Junta de Gobierno ha ratificado ayer el encuentro del proyecto UrbanEub en el que Valladolid ha sido seleccionada a través del programa de ciudades piloto Necerocities de la Unión Europea. Se trata de una candidatura conjunta de las siete ciudades españolas que forman parte de la misión 100 ciudades climáticamente neutras, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria, Gasteiz y Zaragoza. El objetivo es impulsar la rehabilitación de edificios con soluciones orientadas a la neutralidad climática y así conseguir que los sectores de la edificación residencial, comercial, pública y privada reduzcan su huella de carbono y sean energéticamente eficientes. Para ello, las ciudades movilizarán a sus agentes e impulsarán conjuntamente acciones que fomenten la rehabilitación energética. El fin es incentivar el uso de materias primas locales con baja huella de carbono y promover el despliegue de energías renovables bajo modelos de autoconsumo y comunidades energéticas. Ya hay fecha de estreno para la serie que se ha rodado durante el año pasado en Valladolid. Prime Video estrenará Memento Mori el próximo 27 de octubre. La concejala de turismo, eventos y marca Ciudad Blanca Jiménez ha participado en la presentación oficial de la serie Memento Mori rodada en Valladolid en el marco de la tercera edición de Iverseries y Platino Industria. Un evento en el que ha compartido mesa con el autor de la obra original César Pérez Gellida, el guionista Luis Arranz y el presidente del grupo ICN José Luis Velasco. Durante el acto, Prime Video ha desvelado la fecha de estreno, el tráiler y el póster oficial de Memento Mori, basada en la primera novela de César Pérez Gellida de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne. Los seis episodios de la serie, protagonizada por John González, Francisco Ortín y Juan Echevanove, estarán disponibles en exclusiva en Prime Video el 27 de octubre en España y Portugal, como parte de la suscripción Prime. Valladolid tiene un papel protagonista a lo largo de la serie, donde se rodó la mayor parte de la misma entre octubre y noviembre de 2022. Parece un poema. Cuando la sirena busca a Romeo, de lujuria y negro tiñe sus ojos, ¿está hablando de una infidelidad? Un pijo. A veces estás conmigo y otras te siento a kilómetros de distancia. Mi instinto me dice que eres un animal parecido a mí. ¡Sancho! ¡Sancho! Quiero decirte que he estado muy a gusto con el tío. Hay poema. Nos está poniendo el jaque solo para demostrarnos su poder. Voy a acabar con él. Tranquilo, Sancho. Tranquilo. No te pases a ir con la tuya, hijo de puta. Me has oído. Te entierro, amigo. Me has oído. ¡Te cago en la puta! Un total de 13.485 agricultores y ganaderos han solicitado 564 millones de euros en ayudas por la sequía. La Junta ha recibido 13.485 peticiones de reconocimiento de derecho a suscribir préstamos hasta que finalizó el plazo el pasado 29 de septiembre. Si todos los agricultores y ganaderos formalizan la petición, el importe total de préstamo ascendería a 564 millones de euros, la mayor cantidad suscrita de las tres convocatorias emitidas por la Junta de Castilla y León en referencia a ayudas para bonificación de interés preferenciales por sequía. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural bonificará con un máximo de 60 millones de euros los intereses de dichos créditos, tal y como se pudo manifiesto en la firma del convenio con 11 entidades bancarias. Se trata de una medida de especial relevancia en el sector agrícola y ganadero, un sector fuertemente golpeado por cuestiones como las consecuencias de la guerra de Ucrania o la actual situación epidemiológica de la enfermedad hemorrágica epizótica. La marca Tierra de Sabor de Castilla y León se ha convertido en la gran protagonista de la Feria Internacional Fruit Attraction de Madrid. 256 metros cuadrados, 5 denominaciones de calidad y más de medio centenar de empresas castellanas y leonesas. Esa es la representación de Castilla y León en el Fruit Attraction, la feria internacional más importante de frutas y hortalizas, que se celebra en IFEMA hasta el próximo jueves. El viceconsejero de Política Agraria, Comunitaria y Desarrollo Rural, Pedro Medina, y el director general de Itazile, Rafael Saez, han visitado el stand durante la inauguración de la feria. Allí han podido comprobar la gran calidad de los productos de las empresas de la tierra que participan en esta edición. Denominación de origen, Protegida, Manzana Reineta del Bierzo, las marcas de Garantía, Pera Conferencia, Castaña y Cereza del Bierzo, y las setas de Castilla y León, que representa un total de 49 empresas. Además, otras 11 empresas con sede en la región, referencia en productos de quinta gama, en la producción de patata y en la de frutos rojos, cuentan también con un espacio independiente dentro de la feria. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Tradición, vino y desarrollo sostenible se unen en la fiesta de la Vendimia de Melgar de Abajo. La tercera fiesta de la Vendimia y la segunda recreación histórica se dan cita en San Román de Ornija. Exposición itinerante en Palencia por el 40 aniversario de Castilla y León. Fallados los premios Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y León. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de PetroMás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa Low Cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. El tiempo en Medina del Campo. En la jornada de mañana alcanzaremos 31 grados de temperatura máxima y 13 de mínima. Tendremos los cielos totalmente despejados y vientos de 12 kilómetros la hora. En la jornada, el viernes, 32 grados de temperatura máxima y 14 de mínima. Como en el día anterior, tendremos los cielos totalmente despejados y vientos de 11 kilómetros la hora. Ya para el sábado 7 de octubre mantendremos esos 32 grados de temperatura máxima y los 14 de mínima. A primera hora de la mañana habrá alguna nube en Medina del Campo, pero se acabará despejando cuando vaya entrando la tarde. Los vientos serán de 11 kilómetros la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las temperaturas siguen siendo la noticia meteorológica. Temperaturas durante el día muy altas para la época del año. Especial atención a Canarias. Tenemos activados en Canarias este miércoles avisos amarillos por altas temperaturas. Y atención, aviso naranja en la isla de Gran Canaria por temperaturas máximas que pueden llegar a los 37 grados. Es la primera vez durante un mes de octubre que se activa un aviso naranja por altas temperaturas en algún punto de España. La masa de aire cálido sigue en nuestro país. Además, en los próximos días llega también al norte. Las temperaturas siguen subiendo y en los próximos días vamos a tener temperaturas muy elevadas en cualquier punto de nuestro país. A lo largo de esta tarde ya vamos a alcanzar máximas de 35 grados en el suroeste peninsular. A lo largo de esta tarde ya vamos a alcanzar rozando los 30 grados en gran parte de la península. Se quedan en torno a los 25 en la costa norte. Alcanzamos 31 grados en Santa Cruz de Tenerife y 34 grados en muchas zonas de Canaria. Llegando a esos 37 grados en Medianías y el sur de Gran Canaria. Mañana las temperaturas suben especialmente en el norte. Nos fijamos en el norte. Mañana está prevista una máxima de 30 grados en Vitoria. Y el viernes continúa subiendo las temperaturas 38 grados previstos el viernes en Badajoz, en Sevilla y en Córdoba. Un tiempo muy estable en las últimas horas únicamente con algunas nubes altas. Y cielo más tapado en el área del Estrecho donde continúa el viento del este. Un viento del este que sopla con más fuerza en las costas gaditanas. En los próximos días seguimos con anticiclón y con tiempo estable y seco. Durante la tarde ambiente soleado en prácticamente todo el país. Cielo más tapado en Ceuta y en Melilla. Nubes de evolución en área de montaña y no se descarta algún chubasco en los Pirineos. Se retira la calima del archipiélago canario. Mañana jueves durante la mañana ambiente soleado en España. Solo nubes bajas en el Valle del Ebro y en algunas zonas costeras. Durante la tarde algunas nubes de evolución en zonas montañosas. Las temperaturas diurnas siguen subiendo sobre todo en el norte. Sin embargo la mínima será de 11 grados en León. Mínimas de 24 grados en Canarias. Nos dejamos aquí más información en nuestra web.